Hola que tal amigos como estamos bienvenidos de vuelta al canal Bienvenidos de vuelta aqui a un nuevo videito en el cual en el dia de hoy les voy a mostrar Como completar los siguientes desafios de los omni chips Reune omni chips en el templo un total de 3 que tenemos que estar reuniendo justamente en esta siguiente ubicacion Y que serian los ultimos omni chips de esta semana Recuerden que cada semana estan saliendo omni chips Y aqui por el canal pueden encontrar cada guia bueno disponible Asi que simplemente vamos a ir hacia esa ubicacion Antes que todo y antes que nada les quiero recordar amiguitos Ya saben que se pueden obviamente venir a la tienda de objetos Y en el apartado de apoyo a un creador pueden utilizar mi codigo de creador Jacoboikregate que en serio es de mucha pero mucha ayuda Y como todos ustedes sabran me permite a mi seguirles trayendo mas contenido todos los dias Mas aparte recuerden que se pueden suscribir al canal con la campanita activada Pegarle un bonito like a este video y compartirlo con todos sus amigos Para que no se pierdan de ninguna informacion Una vez dicho lo siguiente vamos hacia la partida para poder completar estos omni chips Asi que bueno amigos ya una vez encontrandonos aqui en lo que vendria siendo el templo Comenzaremos con los diferentes omni chips De esta manera empezaremos aterrizando justamente en esta primera ubicacion que tenemos por aqui Y bueno justamente aqui encontraremos este primer omni chip en esta ubicacion que tenemos por aqui Justamente en la parte de enmedio asi que bueno venimos lo recogemos Y ya llevaríamos el primero de este lugar Ahora nos vendremos justamente hacia la siguiente ubicacion Sin que nos esten eliminando obviamente Asi que bueno vamos a venirnos justamente por aca Vamos a subirnos por aqui Y en la parte de arribita nuevamente nos encontraremos con el siguiente omni chip Justamente en esta ubicacion que tenemos por aqui Asi que bueno pues simplemente te la voy a mostrar Estaria aqui justamente Asi que bueno ya con esto ya llevaríamos justamente los bueno omni chip necesarios Asi que bueno dejen elimino este dato que me andaba molestando Y caminaremos hacia la parte de enfrente Asi a esta ubicacion que desde que vamos aterrizando lo vimos Y bueno aqui tendriamos el ultimo omni chip justamente en esta ubicacion Asi que bueno voy a quitar esto a ver si me gusta mas esta miniatura Bueno ahora si en este lugarcito ya tendriamos los tres aqui Aqui y aqui justamente Estarian los tres omni chips Asi que bueno espero que este video les haya gustado Les haya sido de utilidad Recuerden dejar su like, suscribirse al canal Y compartirlo con todos sus amigos Espero que este video les haya sido de utilidad Y nos vemos en la proxima Bye bye amiguitos Adios 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 Vamos a ver si lo podemos eliminar No bueno ahora si adios